Incluso donde no hay ley ni orden, tienen que reinar la ley y el orden. Policía, ejército, cementerio, ya sabe, en bruto. Me encanta ese término yanqui, bruto, no neto, bruto. Señor Lech, le presento al varón Curfón Holden. Voy a darle mi protección. Mi instinto me dice que desea proponerme un negocio muy interesante.